Hola, les presento a los conejos Son cuatro Cuatro conejas Resultaron, será Hola, conejita Hola, conejita Cuatro hermosas conejas Me encantan los colores que tiene Todas son hermanas de dos camadas distintas Esas son las dos primeras camadas Y la segunda Esos conejos Vinieron a mi predio Pequeños Y asumo que alguna coneja Ha escapado Ha parido Y Estos conejitos resultaron aquí en mi predio Los casé Dos se me escaparon Al poco tiempo nuevamente Dos Encontré Más pequeños Que vienen a ser estos Y ya Estos dos Asumo que La coneja Debe estar Suelta Ya Salvaje un poco Están que si así calan Es adorable ver a los conejitos También De vez en cuando Les Es acaricio Y Me encanta su Lo suave de su piel Gracias por ver a los conejitos Gracias por ver a los conejitos Gracias por ver a los conejitos